Este es un saludo para recordarles que hoy nuestra sede Coquimbo de la Universidad Católica del Norte está de aniversario. Cumplimos 54 años. Desde aquellas modestas instalaciones en que partimos hasta este hermoso campo guayacán en que estamos ahora, hemos estado formando profesionales para el norte de Chile, para el país y para el mundo. En este momento también de celebración nos acordamos de todos aquellos que no están con nosotros, pero que también formaron parte del engrandecimiento de la UCN. Esta también es una invitación para que sigamos trabajando con el compromiso de siempre por nuestra UCN. Todos somos UCN, no sobra nadie. Larga vida a la UCN y larga vida a nuestro hermoso campo guayacánico. La universidad se ha transformado en mi segunda casa. Por lo mismo, el departamento de registro curricular, en donde trabajo desde mis inicios, me ha capacitado y el compañerismo con ellos ha sido la mejor experiencia que he vivido. Bueno, para mí siempre esto fue un sueño, en verdad. Toda mi vida yo pensé estudiar acá, siempre quise. Más que nada por el prestigio de lo que significa estudiar en una universidad católica. Y bueno, siempre uno ha mencionado y sabido que esta es la mejor universidad de la región. Llegué en 1985, cuando se estaba construyendo el centro costero, estaba recién llegando la donación japonesa. Y ahora he visto, durante todos estos años, cómo ha crecido el campus, cómo se ha diversificado este campus, cómo ha aumentado en presencia regional. Quiero saludar a la universidad en este nuevo aniversario. Y ha sido impresionante para mí tener que pensar de que hace un abril y cerrar de ojos apenas llegué y ya ahora soy parte de la historia. Hoy en día estoy trabajando en CODELCO. Soy ingeniera de excelencia operacional. Y la UCL para mí fue un pilar realmente dentro de lo que soy hoy en día como profesional. Yo puedo decir de la Universidad Católica del Norte que aprendí los valores, aprendí, digamos, lo que es la vida. Formé una familia. Estoy a cargo de los acuarios marinos, del laboratorio y también de la escuela de buceo, de la Facultad de Ciencias del Mar. Soy muy feliz en la UCL. Un cordial saludo a todas y todos los que conforman la comunidad de la UCL en la sede de Coquimbo. Reciban un afectuoso saludo en estos 54 años de vida. 54 años en los cuales toda la comunidad de Coquimbo ha contribuido no solo al crecimiento, al desarrollo del territorio en Coquimbo, sino que ha irradiado a todo el norte de Chile y también al resto del país. Así que reciban un afectuoso saludo en este día tan especial y los mejores deseos para el futuro de la sede. Un abrazo. Un abrazo.